¡Suscríbete al canal! 15 y un acá, operativo Oaxaca, me acomodó la capucha, mi cartel vino a la lucha, vine a apoyar a mi raza, puro soldado efectivo. Operativo Regional de Oaxaca, andamos albergazo, vine a limpiar la plaza, tomando lo que pida, viene equipada mi raza, no andamos batallando, del noreste mi plaza. Operativo Regional de Oaxaca, andamos albergazo, vine a limpiar la plaza, tomando lo que pida, viene equipada mi raza, no andamos batallando, del noreste mi plaza. Un bergazo de gente, puro delincuente, malandros que pa' la guerra se fletan de frente, sobre la verga y la muerte, entrenados para matar, aquí no hay tregua pendiente. Fuerzas especiales son los que nos dan la diez, trapuros de la milicia, los gafes son bien vergas, escuelas de los coroneles, pero de los de la nómina, del CDM. Se vino el operativo, operativo de Oaxaca, un brazo armado de Laredo, pura estaca, seleccionados por su rango, los mismos que ya conocía, son la escolta del comando, el negrío es el mando. Aquí está su treinta y cinco, el drag es bien grifo, qué pedo canijos, yo no tengo nada de tonto, que si los muertos hablaran dirían que yo estoy bien loco. Me invoco aquí en terreno y es de nosotros, vaquero nunca falla menos el flaco y el morro, bien belicosos con sus erres y aparatos, patrullando en una dura zumba el rapto. Horrible mamalón, se lo hacer si el guasón, psicológicamente adiestramiento y valor, yo doy la vida con honor, pónganse verga, calle en Oaxaca zumba el batallón. Operativo regional de Oaxaca, andamos albergazo, vine a limpiar la plaza, al mando lo que pida viene equipada mi raza, no andamos batallando del noreste mi plaza. Operativo regional de Oaxaca, andamos albergazo, vine a limpiar la plaza, al mando lo que pida viene equipada mi raza, no andamos batallando del noreste mi plaza. Cumpir la nueve del comandante, qué pedo, pura raza, bien pelona, gente de nuevo Laredo, puro sicario registrado, desde el primer día que llegamos lo dejamos demostrado, abriendo paso, de todo reventando, los contras culearon, salieron bramando, ayunos te los desmembramos, y con la escuela de Laredo casi todos cocinamos. Al rato me retorno, pero con todo y tropa la chamarra del venado, pero náutica la gorra, un chaleco y el R15 pa' tocón, la camisa me la brocho hasta el último botón, así mero, si me muero que quede el recuerdo, doy la vida por el mando ese negro, porque soy su 35, yo prefiero que se me escape, yo me quedo con mi equipo albergazo tirando bala, que si vine pa' la guerra no regreso sin ganarme la medalla, Si antes ya tenía el respeto, pues ponte verga, porque pa' néctar al rato regreso. Operativo regional de Oaxaca, andamos albergazo, vine a limpiar la plaza, al mando lo que pida, viene equipada mi raza, lo andamos batallando, del noreste mi placa. Operativo regional de Oaxaca, andamos albergazo, vine a limpiar la plaza, al mando lo que pida, viene equipada mi raza, lo andamos batallando, del noreste mi placa. Y aquí a dos razas, de parte del comando exclusivo, pa' todo el operativo allá de Oaxaca, pa' toda la raza, un saludo pa'l Dani, pa' los de la Malía, pa'l Fernando Flores, pa' el negrío, pura raza felona, y un saludo también pa'l Ángel Vázquez, pa' toda la raza electa Lima, pa'l comandante Rocky, el chiquilín, pa'l comandante Chiquitín, pa'l comandante Harry, pa' su fraque el pez, pa' toda la veinte la victoria, pa'l comandante Checo y el comandante Gallo, que descansen en paz. Pa'l comandante Vale, y un saludo de parte del Totín, pa' Evelyn, pa'l Kevin Flores, que al rato lo jalamos pa' acá, pa'l escuadrón. Para el gato, el consentido, pa'l reino, pa' todo el escuadrón bélico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!